No, 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 pues aquí estamos, aquí estamos de nuevo, pues aquí seamos un poquito de diversión para que vean el contenido que vamos a registrar, algo desmadroso y tú ya saben que a mí me encanta el desmadre ya saben que pues la respuesta palcingana es una hombre, mujer o demonio desde Marte, porque yo vengo desde Marte para cuidarlo, porque ve que tiemblar tú y soy la chica marciana con tetas y con macana papis, ya saben, ¿verdad? ¡Ey! ¡Los opostoyos! ¡Ey! ¡Ah! ¡Andan tirándote a los niños! ¡Ay! ¡Mejor déjamos en la casa! ¡Eles ando tirando! ¡No soportó! Pero era lo que a mí me gustó, se cayó el niño y la pez y no la soltó ¡Eh! ¡La pez y no la soltó! ¡No soporté! ¡Diablo señorita! Mira acá, ya ahí se la disparpadea, mira ¡Ay no! ¡No soporté! Me duele la panza de tanta risa pero tú, bueno, esa de la próxima que le dije a la mucha enfermera en la similar y le dije, ay señora, quiero una prueba de embarazo pero ¿para quién? Pues para mí, dice que me da una paracetamol que hay pura dolor de panza ¿Cuál embarazo? Me dice, ay no, no, te lo juro y si me lo hicieron de verdad, en la cilina y de ahí arriba pero me hicieron broma, que la gente me bromea la otra vez me llevaron una caja de regalos así mira, te lo juro, que eran puros chocolateses de los perreros pero adentro tenían chicles de bolita ¿Y cómo le hicieron para envolver todos? ¡Y le parecian iguales! No hombre, no le digo que no, no, no cada una cosa necesitaba mastique, mastique, mastique ¡Mastique, mastique! ¡Ay no puedo hacer eso güey! No, 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 eso está bueno, la pura botana, claro la pura botana Hay que darle power, papi, hay que darle power ¡Neta me lo juro! Power ¡Puro power! ¡Puro power! ¿Puro power ranger? ¡POWER! ¿Es la power ranger? ¡Esto es la nueva página! ¿Para que agarra por los monstruos? ¡Para que la sigan! ¡Ponle power! ¡Hay que ponerle power, hijos! ¡Y dale con eso! ¡Para que sigan la página en YouTube! ¡Por favor! ¡Corran, corran! ¿Qué pasó? ¡Cabrón que hay que soltar los tíos! ¡Corran, ¿qué? ¡Uy, ya te la llevaron la moto! ¡Ya te la llevaron! ¡La moto mami! ¡Qué hermosa! ¿Es tu novio? ¿Y yo no me estoy? 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 ¡Ay, gracias! ¿No te voy a ir a dos? No, alza que estás bien hermosa ¡Ay, hermosa o hermosa! ¿Pero qué son las cosas? ¡Te lo saco sin compromiso! ¡Adiós! ¡Adiós, mi vida! ¡Gracias, mi amor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Diviertanme! ¡Gracias! ¡Ay, mire! ¡Me regalaron una cajeta! ¡Que yo sería el hombre! ¿Me dieron cajeta? ¡Me dieron cajeta! ¡Ey, papi! ¡No has ido a la casa, eh! Siempre fueron mis favoritos Lo que les den me encanta Diviértanse Y ya saben que es comer y todo Y vamos a estudiar de todo También hay que dar oportunidades A las personas que de tercera edad Que más que nada que necesitan Este, ahora que Que, ni Dios quiera Nos pase una casada Sobre todo lo que pasa Ayudar Sí, muchas cosas Porque podamos que más que nada A ayudar a las personas Que estamos, que están en la calle Pero hoy en día Ya no quieren comida Quieren dinero Pero pues más que nada Se les da más que nada comida Alimentos Este, despencitas A las personas que en verdad Las necesitan Eso también vamos a tener Ahí en el canal Para que nos sigan Sale Pongámosle mucho Power Puppies Gracias Tengo miedo en este momento Ay, amor, se amo Amor, gane más Se amo El que quiera Fue a sus conmigo No las voy a cobrar Las tengo buen pie No, no, no No, no Me andaba quebrándonos ¿Cómo? Yo no vi eso Dentro de cámara Está bueno Haré como que no vi eso Yo me andaba cayendo Sí Pero, ¿por qué fue? Yo me pise ahí Me andaba queriendo Que quede así Tú querías hacer el baile De la merlina Tienes razón Lo que dices Vamos a hacer de la merlina También Ahorita Todos así juntos Bailando Chachachá Me encanta El perdísimo El Jordan de siempre Los Jordan de siempre Es que todos traen de 100 dólares Yo tengo de 100 Lo mismo pero más barato Lo mismo pero más barato Estás como Electra Los labores más chiquitos Como los Simi Como los Simi Lo mismo pero más barato La otra vez llegué Le dije a la de similar Señora Quiero una prueba de embarazo Y dice ¿Para quién? Pues para mí ¿Y qué creen que me contestó? Te voy a hacer sabor Para el dolor No soporté Amo su inocencia Pues lo único que traía Era dolor de paz No era embarazo Para fiestas y posadas De la ripora Y sus pendejadas Tú demuestras Quién manda coña Ay me dolió la panza Bueno no hay mayates Ya no hay mayates Ya llegó Grinch Nomás que el mujer Y el demonio Grinch se ha cambiado Papi Me pasa tu número papi Ven Tomi No has ido a la casa ¿Eh? Miguel Miguel Me hubiera vestido De Santa Claus Ahora Ven, tráganse el traje Váganme a la que me viste ¿Verdad? Este tipo es Diabólico Saludos La guajalopana Estoy loca No pareja No pareja ¡Hola hija! ¡Súbete mami! ¿A dónde vas a llevar? ¡Quida! ¡Ah! ¡Un beserito! Ahí cae la cueva de cerro ¿Para qué o qué? Tira los panes Tira Dios Ay no, no soporté Sí, no, 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 no soporté Déjate de puterías huasteco 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 Gracias.